No, para relajarse un poco y dispersarse, bueno, nos juntamos en el canal, en el VerteVide y de paso compartimos nuestras charlas con los que están del otro lado. Estamos charlando todos. Tristemente es así que nos juntamos de esta forma y felizmente compartimos también aquí en De La A a La Sete y como cada jueves, ya es jueves, Dios mío. Bueno, llegamos a los jueves con mucho frío y también llega Giuliana Iñone, periodista de Venado Tuerto que siempre nos trae mucha información, así que, ¿cómo estás, Giulia? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Ah, y también vamos a aprovechar a preguntarte, porque te matiste en el mundo culinario, así que estás ahí haciendo algún ofrecimiento en conjunto con alguna nutri, así que si alguien te puede pedir... Estás tremenda. Ah, porque yo estoy enloquecida con toda esta cuestión. Filosa. Sí, la alimentación es algo que la verdad que es un mundo muy, muy amplio y tiene un montón de opciones y a veces está bueno animarse a probar cosas diferentes que nos pueden sorprender, ir buscando este camino más saludable, esto de buscar elegir qué productos consumir. Y bueno, en esa línea organizamos para, durante julio y agosto, vender una serie de productos naturales que cocina Victoria García, que ella es nutricionista. Y bueno, hay un montón de opciones dulces y saladas que proponemos cada fin de semana para quienes gusten de probar y quienes estén acostumbrados a estas dietas, también algunos productos... Ahora yo voy a repasar la listita. Claro, por favor. ¿Ya estuviste ofreciendo los fines anteriores? El fin de semana pasado. Me lo perdí. Y arrancaste el fin de semana pasado. Exacto, son dos meses que vamos a hacer esta prueba. Hay varios emprendimientos en verdad que se van alargando en este sentido a buena hora, ¿no? Y poder aprovecharlos y poder conocer también quién produce el alimento que comemos. Sí, realmente, como vos decís, hay muchos emprendimientos, ya sean de comida, de elaboración de comida que ya existían y que empezaron a adherir a esto, que empezaron a elaborar este tipo de comida, son muchos otros que surgen directamente con la especificidad, bueno, sin gluten. O lo que tiene que ver con lo keto, o lo que tiene que ver con esto, con lo agroecológico. Y realmente hay muchísimas propuestas, pero a veces no nos enteramos de todo. Y me parece que acá justo es una buena conexión. Y, por ejemplo, para este fin de que yo sí me enteré, así que voy a aprovechar ya a consumir algo de esto, podés elegir entre budín de banana y nueces o budín de cacao y limón. También hay panqueques que bien me marcabas, que no son para enrollar, sino son un poco más gruesitos, así que le podés poner una mermelada, fruta. Exacto, son el famoso pancake norteamericano, por ejemplo, que vemos en esos desayunos. Así que los panqueques, que son sin gluten, de naranja y pasas de uva, endulzados con algarroba blanca. Por otro lado, también hay hummus de garbanzos pink. ¿Qué es el hummus, para quien no sabe? El hummus es como un puré y se hace, bueno, con garbanzos justamente, pink porque está teñido con la remolacha. Claro, y esto, digamos, no lo como como un puré, me sirve como para untar, por ejemplo. Por ejemplo, o para sumarlo en saladas. También. O para ponerlo arriba de una carnecita, por ejemplo, me voy a comprar una milanes y no tengo un tomate, no tengo otro, no puedo agregarlo, bueno, lo hago. Como un aderezo. Sí. También va a haber untable de girasol con curry. ¿Qué será eso? Espectacular. Es una variedad que puede usarse, a ver, usarse en comidas donde no querramos poner queso. Ah, claro. Ponemos el girasol. Bien, bien. Y también para este fin de semana hay crackers sin gluten con semillas activadas. Así que para este fin de lo aclaramos. El jueves que viene podemos repasar lo que haya para el fin de que viene. Me encanta. Bueno, bueno, gracias. Si vos gustas. Obvio, por supuesto. Es una filosofía que va más allá de la alimentación y está bueno esto de que empiezan a surgir emprendimientos que no están motivados simplemente por bajar de peso. Claro. Tiene que ver con un montón de otras cuestiones. De hecho, cuando charlábamos con Vicky, ella me decía, bueno, elijamos frascos de vidrio, así no tenemos que utilizar plástico. Y así son pequeños gestos que uno en la vida va tratando de llevar a cabo en pos de un medio ambiente mejor, cuidar el medio ambiente, cuidarnos nosotros, estar en conciencia, estar en pleno. Exacto. Y te quiero preguntar con respecto a todo esto espectacular que también ya fieles clientas, por lo menos en estos dos meses que vas a hacer pruebas, ¿vale? Siga. ¿Cómo te encontramos las personas en redes, en algún número de teléfono para encargar y demás? En realidad lo estoy haciendo por WhatsApp. En principio era para mis seres queridos más cercanos, entonces empezó a ofrecer de esa manera. Y llegaste a Albert TV. Y llegué a Albert TV. Hola, ¿qué tal? De nada, doy las horas. Así que no, a través de Hugh Guiñone, que es mi cuenta también, yo voy publicando también en mis estados. Bien. Sí, perfecto. Muy bien. Y este fin de lo voy a disfrutar porque ya el fin de próximo no me avisaste, Hugh Guiñone. Casi que le duele corazón. Así que bueno, ahora sí vamos a avanzar, como siempre, en lo que tiene que ver con la información, que nos seguís trayendo, como siempre, estas propuestas creativas, turísticas, pero hoy nos vamos a quedar bastante en el territorio, un turismo más de cercanía. Así es, si se quiere, vamos a hablar de Venado Tuerto, de las opciones que tenemos en Venado Tuerto para estas dos semanas que se nos vienen de vacaciones, que son hermosas, pero que hay que llenar de actividades. Claro, son divinas todo lo que vos quiero, pero ¿y los chicos qué hacemos? Hay que ser creativos, opción, vamos, claro. Bueno, y algunas, ustedes estuvieron adelantando, esta semana estuvieron con Gleta del Formel, una artista benadense que la verdad que la rompe, y esta vez tiene una propuesta que es sumamente interesante, no solo por lo artístico, sino que también por la amplitud en cuanto al abanico de horarios y de días para ir, ¿no? Porque realmente a veces nos pasa que queremos ir a ver algo, pero está puntualmente un día y ese día justo no podemos. Bueno, la propuesta de Gleta es que tiene que ver con esto de interactuar con los chicos, no solo que los chicos vayan a ver un show, sino que participamos y jugamos todos juntos, acompañados de un adulto, en el caso de los más chiquitos, los teens ya pueden ir por su cuenta solos. Así que bueno, abramos la puerta para ir a jugar, es esta propuesta. Por otro lado, está Canciones Disparatadas, y también un grupo que realmente tiene una profesionalidad. Una apuesta en escena tremenda, sí, tal cual. Impactante. Entonces, y la disfrutamos grandes y chicos con algo de calidad. De vuelta, nos vuelve a pasar que en este mundo también un poco se empiezan a cuestionar algunas cuestiones y a elegir más puntualmente qué ofrecemos, a cuidar el lenguaje, a buscar... O qué queremos que consuman nuestros niños también, que es muy importante, total. Que nos visitaron ayer. Que nos visitaron ayer. Así es, bueno. Y que también esta propuesta está buena porque no tiene solamente un día puntual, es decir, te podés organizar tranquilamente porque hay varios días que van a estar presentes, como bien vos decís, justo que ese día no podés, vas a tener más opciones. Así es. Renata va a ir al estreno. Vamos, Renata. Es espectacular. Me encanta. Yo le obligo a una amiga que tiene a su hijo a que vayamos. Yo si no tengo sobrinos, hubiera ido a salir igual también. Va a cantar de todo de María Elena Walsh, mirá si no voy a ir, olvidate. Lo sabemos todos, es obvio. Las vi hace un poquito también en un show también de cumbio, de cuarteto, así que en esto también se suman. Es como... Ah, nosotros creo que nos sumamos a todos, como siempre. Siempre, siempre. Somos, mirá, muy diversas. Me encanta. Ah, nos vio en el Estadio Olimpia. Ah, claro. Bueno, eso era ya para adultos. Ya venía procesando y yo se hace tanto que no coincidimos con la María. Claro, ¿qué pasó? Entiendo. Claro, bueno, para adultos fuimos también, nos cruzábamos ahí, nos cruzábamos espectacular. Somos muy diversas nosotras. Claro. Amplio gusto. Yo te voy a ver folclore, te voy a ver un clásico, te voy a ver cosas para infantil. Buenísimo, hay que nutrirse de todo. Chicas, bueno, y otros espacios como Espacio Creativo, que también abrió hace un poquito tiempo, realmente en el mundo de los niños ya empieza a tomar fuerza este lugar que ofrece un montón de talleres, una gran variedad de opciones y para las vacaciones también tienen pensadas actividades. Espacio Runcima en otro lugar. Y algo que yo me acostumbro a decir de esta forma y a veces no es tan obvio es busquemos en las redes sociales, busquemos en Instagram, que por ahí a lo mejor hay una generación que no está tan mingucizada, aceitada, con esta red social, pero realmente ahí podemos encontrar estas opciones, Espacio Creativo aparece así, Espacio Runcima en Taller también, Taller de Nati BT también tiene que ver con lo artístico, son algunas de las opciones que podemos ver. Claro, y lo bueno, como bien vos decís, en recomendar de que busquemos, ¿no es cierto?, si encontramos, por ejemplo, en Instagram, porque además te metes vos en el perfil y tenés toda la información, los horarios, la data y el mensaje por privado ante cualquier duda que vos tengas y eso es súper práctico. Sí, 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 por ahí nos quedamos esperando todavía que salga o en algún medio de comunicación tradicional o... Hay nuevas opciones y está buenísimo también aprovecharlas, es un recurso muy a la mano. Recuerda también que en Venado tenemos un hotel que está incluido para, si viene alguien de otro lugar y que tiene este restito que le quedaba en la tarjeta del previaje, lo puede aprovechar también. O si alguien de acá, no sé qué servicios ofrecerá ese hotel puntualmente, pero por ahí tiene algún servicio extra, onda masajes, etcétera, etcétera, uno se puede ir a otro lado y dice, bueno, agarro, lo aprovecho antes de perderlo. Claro. Seguí una noche, tiene desayuno, dos nochecitas, del hotel al trabajo, pero bueno. Pero bueno, tenés en un hotel y con desayunito y jugamos un poquito. Y es que nuestro cerebro no nos va a dar cuenta, si seguimos con la rutina o estamos en otro lugar, olvidate. Exacto, es una muy buena opción, sí, sí, sin dudas. Chicas, y de acá nos vamos a Rosario, una ciudad que la verdad que nos queda relativamente cerca, bastante a la mano, que un fin de semana podemos ir a recorrerlo. Y es así como les digo que ingresando en la página de Rosario Turismo van a encontrar un montón de opciones gratuitas con este logo. Una de las opciones que a mí me encantan y que me parece un golazo es el tríptico, que también aparece en Instagram, de esa manera. Tríptico, más o menos tenés ideas que es. Sí, el tríptico de la infancia. Bien. Son tres lugares y ahí lo estamos viendo en pantalla. La Isla de los Inventos es uno de esos espacios, cabe destacar que son espacios gratuitos o con un costo módico, sí. Estoy hablando de 300 pesos la entrada. Claro, tenés cuatro pibes, vas repiola espectacular. El Jardín de los Inventos es otro día, el Jardín de los Niños, es otra de las opciones también. No, chicos, es un espectáculo. La Isla de los Inventos es para... ¿Qué pasa? Contame. Bueno, perdón, la Granja de la Infancia. Son los tres lugares. Todo en Rosario. Todo en Rosario, sí, sí, sí. Esto, yo ya les digo, es sumamente económico, uno puede ir a pasar el día. Puntualmente la Isla de los Inventos es cerrado el espacio, entonces a lo mejor lluvia o lo que fuese que nos impide estar afuera al aire libre, que son las otras dos opciones. Bueno, podemos ir a este lugar. Me pasó de ir y encontrar gente tomando mate ahí adentro, se arman con las alfombritas y disfrutan de un espacio que es para niños, pero que el adulto inevitablemente termine interactuando. Y sí, y sí. Hay una parte para leer, hay un gran taller que lo utilizan para crear muñecos, después tienen juegos como más de psicomotricidad, para hacer, para teñir, por ejemplo, para escribir con una imprenta y a qué adulto no le gusta jugar con eso. Bueno, son opciones que la verdad que están muy buenas para ir a conocer y les permiten a niños, tanto chiquitos como adolescentes, participar, interactuar y divertirse. Y de una manera, si se quiere, económica. Otra opción para estas vacaciones. Otra opción. Y que Rosario siempre tiene mucho más. También, como vos decís, habrá un montón de cuestiones que sí, que conllevan algún gastito, alguna otra inversión, pero también nos encontramos con una gran variedad, ya sea de espacios públicos o de este tipo de propuestas. Arte callejero seguramente también siempre se va a encontrar. El acuario. Algo a la gorra. Sí, eso. El acuario es otra opción también. El museo del deporte. El museo del deporte, exactamente. También lo tenías notado. Y el complejo de astronomía. Sí, son opciones que están buenas para ir y disfrutar. Está bueno sí adelantarse y preguntar días, horarios, porque realmente a veces tienen un cupo limitado y uno se prepara para ir a ese día. Y justo no vas a poder. Exacto. Puede pasar. Entonces sí, buscar antes las opciones y evaluar los días y horarios. Y otra tendencia que empezó, como siendo muy porteña y hoy ya, por ejemplo, Rosario tiene sus lugares. Que se llama Proyecto Jump. Proyecto Jump. Bien. Saltar. Saltar. Son grandes galpones que los adecuan como si fuese un pelotero, pero en lugar de eso tienen camas elásticas. Mira. Son espectaculares y realmente uno los puede disfrutar tanto como adulto como niño. Ah, bien. Todos nos podemos subir para saltar las camas elásticas. Ahí Eli te respondió, porque por cucaracha Eli dice, ¿podemos ir los niños de 28 años? Pero sí. Sí, es lo atractivo de este lugar. Claro. Es que me parece que se está buscando mucho esto. Obviamente la exigencia en un montón de ámbitos de que sí o sí tiene que haber un adulto responsable, titular, sea el vínculo que sea con el niño, la infancia, la niñez, pero que me parece están buscando esto, de que se pueda compartir y hacerse más parte, no solo el mirar desde afuera, como el cuidado, como el resguardar, como el guarda. Sí, 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 está en cuenta. Qué linda que se venga esa versión. No, me encantaría. Me encantaría disfrutar más que los niños. Claro, porque yo soy mucho de ir, ¿viste? Tengo mucha familia, sobrinos, etcétera. Entonces, claro, le ponen, le voy a los peloteros y a mí, ¿viste? Está la camita elástica y decís, che, esto es una maravillosa idea. Ojalá que pronto llegue aquí a la ciudad. Apto para todo público. Claro, porque todos tenemos un niño adentro, ¿por qué reprimirlo? No, no, libertad, por favor. Está igual, está igual. Bueno, esta es la opción en Rosario, o la opción más cercana, por ejemplo, que tenemos. Por ejemplo, no sé, hay unas trampolines donde te tirás como si fuese una pileta cubierta de cubos de goma espuma. Sí, qué genial. Espectacular. La verdad que la apuesta está buenísima. Y la última opción está en Buenos Aires y se llama Complejo Ecológico de América. Realmente esta me parece una opción espectacular, porque es una reserva, donde se busca preservar a los animales que por algún motivo tuvieron que quedar albergados en este espacio. Bien. Y también sirve a modo educativo. Durante el año van a las escuelas. ¿Qué pasa con este lugar? Al tener una ONG, el costo es realmente muy bajo y sobre todo se busca preservar al animal. No utilizar al animal para un show. Claro. Entonces, realmente estamos acostumbrados y todos queremos ir a ver la horca, todos queremos ir a ver... Pero de pronto estos espacios nos permiten ver algunos animales que en la cotidianeidad no vemos. Sí, que son autóctonos seguramente también. Son autóctonos en su mayoría. Y que debe estar bueno verlos, entre comillas, en su hábitat natural. Totalmente. Entre comillas usando esta frase. Así es. Imagino que también debe demandar otro cuidado, otra presencia en el lugar. Sí. Sí, 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 sí. Sin dudas. Y bueno, también tienen otros juegos como por ejemplo, ahí estamos viendo la tirolesa. Tienen opciones para ir a pasar el día, para disfrutar. Y estamos hablando de que el valor para un adulto es de 1.620 pesos. Súper económico. Súper económico comparado con otros lugares, con otras empresas que están brindando servicios medianamente parecidos. Sí, con animales a lo mejor que realmente no son de la zona. Sí, y que van a llamar muchísimo más la atención quizás. Así es. Pero estamos hablando de entradas de 10.000 pesos. Entonces, de pronto encontrar esta opción en Buenos Aires también, más cerquita. Está bueno, se llama Complejo Ecológico de América y lo podemos buscar también así en las redes sociales. Es espectacular. Tiene una propuesta muy linda, muy atractiva y con referentes que nos van a poder ir también formando al respecto. Claro, es como que vos vas, te educás sin darte cuenta porque uno se debe de deslumbrar, supongo, con tanto sea la vegetación, como dice Rena, los mismos animales autóctonos que hayan o no, en su rutina, digamos, natural debería de ser así mientras te van informando. Y también tenía después lo otro, por ejemplo, ya se terminó el recorrido, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Me dijiste que estaba la tirolesa, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Claro, u otra actividad como para pasar todo el día. Y esto es súper atractivo no solamente para los niños, sino también para el adulto. Para todos, sí, 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 sí. Y muy económico. Y es cambiar un poco, es económico y es cambiar un poco esta mentalidad de encerramos a los animales para que podamos verlos, que es muy injusto también para ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y obviamente repasar que seguramente nos seguirá reencontrando de una u otra manera aquí en el Vertebe, especialmente en de la A a la Z, que en Venado Tuerto solo mencionamos algunas de las posibilidades que va a haber, especialmente para estas dos semanas. Obviamente las propuestas para los adultos van a continuar, algo particular habrá, pero eso dentro de todo siempre se va dando fin de semana tras fin de semana. Sí, para los niños obviamente va a haber en el Teatro Ideal muchísimas propuestas que llegan desde otros territorios, desde otras ciudades de nuestra provincia o incluso desde otros territorios provinciales aquí a Venado Tuerto, con las producciones fundamentalmente que son locales, como por ejemplo Canciones Disparatadas para los más pequeños. Y el Galpón del Arte que mañana seguramente nos van a estar visitando y nos estarán contando, va a volver una producción que estrenaron el año pasado, que la FIAveria es súper recomendable para los adultos también, está muy buena. Y algunas otras propuestas que van a estar llegando al Galpón del Arte, sumado a todo lo que vos nos fuiste mencionando en este caso, de los demás espacios que tienen talleres, diferentes propuestas, distintos encuentros, Gretel Follmer con lo suyo. Y seguramente vamos a estar atentos si desde la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural del Gobierno de Venado Tuerto lanzan algo puntual, porque está bueno también que quede ese espacio para que el propio artista pueda, como yo sé siempre, autogestionarse y por supuesto obtener lo suyo, pero seguramente algo deba surgir. Sin dudas, sin dudas. Hubo muchas apuestas que la verdad que fueron sumamente interesantes en el municipio, así que en ese sentido estaremos atentos. Una que me estaban tirando, una opción en Venado, ¿qué puede ser para estas vacaciones? A lo mejor estamos un poco más distendidos, más para adolescentes o para adultos. Escape Room. Es verdad, Escape Room, contame de Escape Room porque vivo en Venado pero no tenía idea. Bueno, es un espacio donde vos vas y a través de acertijos y desafíos, vos tenés que lograr con tu equipo, que son tus amigos o tu familia con quien elegiste ir, tenés que descubrir cómo salir de esa habitación. Y cada una tiene una temática diferente. Hay que ir y vivirlo para realmente disfrutar. Ya me encanta, me parece súper divertido. Es espectacular. Que también en redes sociales los van a encontrar y a prestar atención porque esto se da a nivel nacional. No sé si es también a nivel mundial, pero al menos a nivel nacional está Escape Room y llegó desde hace ya bastante tiempo aquí a Venado Tuerto, así que también hay diferentes niveles de este desafío, así que lo pueden adaptar y pueden ir probando. Gracias. Gracias, Julie. Muchas gracias, Julie. Y nosotros vamos a seguir avanzando en de la A a la Z, pero quienes me están abrazando, una a mi izquierda, la otra a la derecha, se van a despedir ambas. A Julie la reencontraremos la semana próxima, como así también voy a estar esperando la lista de estos nuevos alimentos que van a estar elaborando que te estuvimos contando en el inicio. Y May, en este caso, como cada jueves, partís para continuar tu actividad en el exterior. Exacto, me voy a recorrer la ciudad completa, 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 por todos lados voy a andar. Así que de mi parte me despido, como cada jueves, pero que traigan, mañana de vuelta, activamos aquí en de la A a la Z y sí, ya hacemos horario completo hasta las 6 de la tarde. Me despido, gente, obviamente los dejo con relata, con un montón de voces que en la tarde del día de hoy seguramente van a compartir mucha información, mucha data, que es muy interesante también. Los dejo con música también, que aparte de hoy es el Día Mundial del Rock. Exacto. Así que van a ver y van a escuchar mucho rock justamente debido a la efeméride, una de las más importantes para mí en el día de hoy. También el Día del Electricista, así que saludamos a todos los electricistas que seguramente deben estar ahí del otro lado. Sin más nada que decir, gracias Elie Prieto, me despido y nos reencontramos mañana de mi parte. Hasta mañana, Rona. Gracias.